Bueno, vamos del directo, que a una le entra la risa cuando no le tiene que entrar, ¿verdad? Cuatro minutos no se paran de la una y no he podido terminar la noticia porque, claro, me ha dado una taqueta de risa, lo he de reconocer. Y espero que no me vuelva a dar, aunque cuando este señor visita los estudios, pues yo estoy un poquito más sensible. Muy buenas tardes, Antonio. No estás descarolina, sí, te entras la risa, no sé por qué te pasa cuando me miras y me pongo a ser más que otra vez. Es que, claro, es que eso, que tú tienes... No, pero la noticia es muy cómico, ¿eh? ¿Me la puedes repetir la noticia? No, gracias, no te la voy a repetir, Antonio. Oye, Antonio, que la última vez que viniste, primera y última... Hasta ahora. Hasta ahora, notabas la primicia, palabra que a nosotros nos gusta mucho, ¿verdad? Sí. La primicia de que formabas parte del Partido Popular de Tende, que te habían pedido una colaboración, pues, importante. Sí. Bueno, yo te comenté que... Pero eso no implica que vayas en una lista, ¿no? No, 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 por favor, por favor, yo jamás iré en una lista. No. No, no. Eso está grabado, ¿eh, Antonio? No, no está grabado, pero bueno, es que yo desde el año... Es más, nos está grabando en una cámara porque subimos el programa al canal de YouTube, a PSL Radio, estamos grabando aquí en la segunda cámara para Facebook, o sea que... O sea que... A Marte se está grabando el audio del programa. Claro, claro, claro. O sea, por eso es bueno que me maquillamos, ¿no? Sí, por eso te maquillamos. Bueno, no vas a estar nunca, jamás, en una lista del Partido Popular ni de ningún partido. No, no, pero eso ya lo veo y yo me siento desde hace... ¿Y por qué? Porque no me gusta, no me gusta. A mí me gusta hablar de política, me gusta hablar de las cosas que veo, de las cosas que siento, de las cosas que me cuentan gente honorable, pero a mí la política como... O sea, para tener un cargo político como aconsejar o de ahí hacia arriba, ni hablar. A mí, en la época en que yo estuve, digamos, dentro de la política era un asesor. Un asesor no tiene responsabilidades políticas porque un asesor no es una persona que toma decisiones. En todo caso, un asesor es una persona que tiene opiniones, que puede aconsejar... ¿Se puede decir entonces que eres asesor del Partido Popular de Terde? Pues yo me considero más un asesor que un político. Porque yo, a mí, ya te dije la otra vez, a mí me llamó Sol Soles Martín y el mero hecho de que Sol Soles, una vez que accedió a la presidencia de la gestora del Partido Popular de Terde, se acordara de mí, me llamara y me dijera, oye, quiero que estés conmigo, para mí fue más que suficiente porque, por lo menos, se acordó de mí. Otras personas, no sé si te lo comenté la otra vez, pero si no te lo comento ahora, otras personas políticos de Terde, bueno, que yo pensaba que, aparte de la política, pues éramos, éramos, en ciertos aspectos, más que conocidos, no me ha vuelto a llevar nunca más, después que yo me he jubilado. Y sí, no quiere decir que no nos veamos, por casualidad, sigo bajo a la zona, a la zona, iba a decir, a la zona conflictiva, no, a la zona donde más o menos se mueve la política, los políticos, te refieres a San Juan y a la... Te refieres a la zona de San Juan, es normal que tú vayas al casino y te encuentres con algún concejal, te encuentres con algún político y charlas con ellos, los saludas y tal, pero, pero bueno, de todas maneras, yo... Vamos, la vez que viniste, nos dijiste aquí que si te lo hubiera pedido otro partido, hubieras accedido también. En el mismo plan, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo te voy a decir una cosa, yo me considero una persona que lo que está bien, o sea, a mí lo que está bien, está bien, lo haga quien lo haga, y lo que está mal, está mal, lo haga quien lo haga, o sea, me da igual. Yo he criticado mucho al Partido Popular, y he criticado a otros partidos, pero, pero, cuando tengo que aplaudir algo, lo aplaudo, y cuando tengo que me encuentro con alguien de cualquier partido, y estamos charlando, y me pide la opinión, o yo se la doy, soy honesto, que yo me puedo equivocar, yo no tengo el don de la sabiduría, ni estoy en posesión de la verdad. Y bueno, y asesoras, ¿se están dejando asesoras en el Partido Popular de Telde por ti? Porque hoy vienes, estaba previsto que viniera Pepe Suárez, y no ha podido, y ha venido tú, entonces, pues vienes en representación del Partido Popular de Telde. A ver, de todo el mundo, todo el mundo que me conoce, sabe que yo soy amigo de Pepe Suárez hace muchos años, como soy amigo de otras muchas personas, Pepe Suárez tenía que venir hoy aquí, tenía un compromiso cultivo, y él siempre, tanto conmigo, cuando yo hacía la misma labor casi tú ahora, conmigo siempre fue puntual, siempre fue una persona honorable en ese sentido, me llamó, oye Antonio, tengo este problema, ahora mismo en Ginamar, salen los oyentes, que está la ministra Ana Pastor. Hablaremos a ver de eso. Bueno, están con el tema de las obras de Ginamar, y Pepe Suárez, evidentemente, como concejal de Telde, tiene que estar allí, me llamó a mí, oye Antonio, ¿a ti no te importa acercarte abajo a PSL Radio y hacer una entrevista con tu hija? Yo le dije encantado, yo más con mi hija, que sé que no me va a poner en algún apurro, y acabamos de empezar y ya me está poniendo en algún apurro, lo primero que me pregunta es si yo soy del Partido Popular, pues que hay algo. Es que es fe que me la preguntar, Antonio. Yo soy simpatizante, sí. Hoy, además, lo estabas diciendo tú y ya, está Ana Pastor, la ministra, en Ginamar. ¿Ha recibido críticas por parte de...? Seguramente, vamos a ver, seguramente. A ver, yo esta mañana me he levantado temprano, como cada día, a las nueve y media, y... Temprano. Sí, sí. Y yo sabía ya la... O se levantan más temprano. O se levantan más temprano. Y yo sabía la visita de Ana Pastor a Ginamar, a las obras de... Bueno, me parece lógico que estén, no solamente las personas que correspondan del Gobierno Municipal, sino también, pues, la gente del Partido Popular, porque al fin y al cabo la ministra de Funciones es Ana Pastore, del Partido Popular. Me parece muy bien, pero yo no sé ni quién está ahí, ni cómo está yendo la visita. Celeste López, en otro medio, decía que no, que no había, que no les haya invitado al... Es que no creo que haya que invitarles, porque vamos a ver, si un ministro viene a Telde, lo lógico, lo lógico es que por... ¿Cómo se dice la palabra? Cortesía. Cortesía, el Gobierno esté presente en el acto. Porque Telde tiene una alcaldesa, Telde tiene un Gobierno, y lo lógico es que esté ahí, no creo que a la alcaldesa de Telde haya que invitarla a un acto de ese tipo, porque me imagino que la ministra vendrá con una agenda, vendrá a algo. O sea, no es que la ministra estuviera en Madrid y dice, pues mañana no voy a Dinama, voy a ver las obras que se están haciendo ahí. No creo. Bueno, Celeste también hablaba y decía, ojalá Pastor venga con Soluciones y no a hacerse fotos, están tachando pues esta visita de... Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que Celeste se equivoca, porque de fotos mejor no hablemos, ¿no? Porque es que aquí todo el mundo se apunta a un bombardeo. O sea, la ministra Ana Pastor viene por lo que venga, que a mí ella no me ha llamado para decirme, oye Antonio, que voy a atender a tal cosa, no, no, yo no lo sé, viene a ver una sobra. Y los periodistas pues tienen la obligación, o por lo menos eso es lo que yo pienso, de informar a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo en Dinama y por qué viene la ministra. Es así de simple. Las fotos, las cámaras van a estar, pero van a estar como si en vez de venir hoy la ministra... Sí, como cuando vino el presidente a la lluvia, torreses caíron en Telde, el presidente ahora en funciones, que prometió dinero para Telde y supuestamente... Aquí en ese momento todo el mundo prometió dinero para Telde, porque prometer es una cosa, cumplir es otra. Cumplir es otra. Pero no fue solamente el presidente del gobierno el que prometió, también lo prometieron el gobierno de Canarias y el cabildo de Canarias y sus cortas, todo lo que pasaba por ahí prometía. Yo no sé cuánto dinero ha venido, la verdad es que yo estoy un poco, he estado un poco retirado de la política y mi trabajo, o mi labor en el Partido Popular si tú quieres, no es precisamente la de estar en esos temas. Pero que a mí me parece bien que venga Pastor a más. Dice Celeste que espera que venga a dar soluciones, pues sí, yo también lo espero, pero a mí como ciudadano de Telde lo que me interesa son las soluciones que me da mi gobierno. Y yo tengo, como entienden, un gobierno y mi alcaldesa se llama Carmen Hernández y me da igual de qué partido sea, yo voy a solucionar el espero de ellos. Ellos son los que tienen que exigirme o tienen que pedirme las soluciones al gobierno de la comunidad, o bien al gobierno del cabildo, o a quien corresponda. La crítica por la crítica a mí me parece que no es lo más lógico, porque si en vez de venir a Ana Pastor, que es del Partido Popular, viniese a lo mejor otro ministro de otro partido, a lo mejor se olvidaría lo de la fotografía. A los políticos sabemos, aunque digan lo contrario, que a todos, incluyendo a Celeste López, les gusta una fotografía más que a un tonto de un pegue. Así son las cosas. Bueno, la labor que está haciendo el Partido Popular y que tú ahora estás haciendo de cerca, ¿cómo está haciendo Antonio? Yo lo que creo es que, vamos a ver, en los más... Después de esa pérdida de votos en las últimas elecciones... Claro, claro, mira... Tienen un papel difícil. Claro, por eso, bueno, pues ahora vas a entender tú por qué yo estoy ahí. Vamos a ver. Cuando todo va bien, cuando todo sale de maravilla, es muy fácil estar al lado de los políticos, ¿no? Es muy fácil sonreír, es muy fácil aplaudir, es muy fácil salir en las fotos, es muy fácil... Ahora, cuando un partido pasa lo que ha pasado el Partido Popular durante los últimos cuatro años de legislatura, donde ya lo vimos en la campaña en diciembre, donde era todo el mundo, todos los partidos, todos los partidos en contra del Partido Popular, el Partido Popular con todo lo que ha pasado, también en los casos de corrupción que ha tenido, que no el partido, sino las personas que pertenecen a un partido, o en este caso al Partido Popular, aunque también la ha habido en otros partidos, es muy fácil borrarse de la lista, es muy fácil abandonar el cargo. Lo difícil, lo realmente comprometido es cuando tú defiendes unas ideas o simpatizas con unas ideas, y no tienes complejos a la hora de demostrarlo. Yo no tengo por qué esconder, si me simpatizo con uno o con otro, no tengo por qué esconderlo. Los adversarios políticos, tengo amigos y los respeto, aunque no comparta a veces sus ideas. Entonces, lo fácil es, el Partido Popular es dar una baja, ¿qué pintas tú ahí, Antonio? ¿Qué haces tú ahí? Lo complicado, o lo honesto, es estar con alguien que te pida ayuda, y que tú se la das, a pesar de que está siendo vipendiado por parte de todos los partidos. Es que no hay nada más que poner la tele, no hay nada más que oír la radio, no hay nada más que ver el periodismo que se hace en este país para saber que aquí van todos contra uno, y ese uno es el Partido Popular. Ah, pues muy bien, pues ahora que es el momento difícil, pues yo no tengo ningún complejo, ningún miedo, ninguna vergüenza de decir, pues sí, porque no hay corruptos. Los partidos no son corruptos. Para mí el PSOE no es un partido corrupto. Y la mayor corrupción que ha habido en este país se llama Eres de Andalucía, en cantidad de dinero. Ahí están los señores Cuyol, pues, viviendo como les da la gana en Cataluña, no se habla de ellos, solamente se habla siempre de lo mismo, del Partido Popular, todos contra el Partido Popular. Oye, pues me parece que no debe ser así. ¿Crees que en Telde, y después hablaré en el Nacional, crees que en Telde se va a recuperar la confianza en el Partido Popular de Telde? Por supuesto, por supuesto. Los ciudadanos van a... Por supuesto, por supuesto, porque mira, Sonsol es una mujer joven, es una mujer que tiene experiencia, que lleva ya años en lo que es la medicina local, conoce lo que es el banquillo frío, conoce lo que es el banquillo caliente, me refiero al banquillo de los que gobiernan y al banquillo de los que están en la oposición. Y Sonsol cuenta con un montón de gente, un joven, que están preparándose ahora, que están preparándose ahora para el futuro, para dentro de tres años. Gente que yo pienso que es un valor importantísimo que tiene el Partido Popular. Bueno, los que somos ya mayores, o los que tenemos ya cierta edad, lo que tenemos que hacer es estar al lado de esos jóvenes y ayudarles en lo que podamos, en lo que podamos, en las experiencias que nosotros tengamos, que son los jóvenes los que tienen que... Pero los fanatismos a mí, Laura, yo, Carolina, perdona, a mí los fanatismos no me gustan, y las sectas tampoco. O sea, yo sé que... ¿Crees que hay partidos que ejercen de esa manera? Perdona, ¿tú dónde vives? Te estoy preguntando, Tony. Claro, claro, como todo en esta vida. El pensamiento único nunca me ha gustado, el pensamiento único es malo. La gente tiene que tener capacidad para hablar sin complejo, para estar en una reunión con gente de un partido político y cuando no está de acuerdo con algo, decirlo, y decirlo. Y sí, porque eso de levantar el delito y estar conforme con el jefe en todo... Entonces, ¿estás contento con la labor que está haciendo el Partido Popular en TELDE? Y consideras que va... Vamos a ver, la labor... Una cosa es la labor de oposición que hacen los concejales y otra cosa es el partido. El partido tiene sus reuniones, yo tengo reuniones con gente que pertenecemos a un grupo de trabajo y yo con el grupo de trabajo, con el grupo de acción política concretamente, porque somos 10 o 12 personas, pues yo me siento súper a gusto con ellos. ¿Por qué? Porque ya te digo, los mayores allí somos profesores y yo, el resto son todo gente joven, gente joven que está preparada, digamos, culturalmente hablando, es decir, gente que tiene estudios, gente que está preparada, gente con un nivel cultural bastante bueno y después estamos los que... Tienen la experiencia, ¿no? Quizás. Conocemos un poco ciertas cuestiones y estamos ahí, pues eso, apoyándole y aprendiendo también, porque de los jóvenes aprenden muchísimo. Bueno, y hablamos de la posición del Partido Popular de Tele y me gustaría que también me contaras cómo ves la posición de los demás partidos, Coalición Canaria, Unidos por la Canaria, ¿se puede ganar? Mira, ahora, si tú te pierdes un ratito escuchando y leyendo en Tele, o sea, vamos a hablar exclusivamente de Tele, te darás cuenta que todos también están, todo lo que haga el Partido Popular, todo lo van a criticar. ¿Que los que están ahora hacen lo mismo que hacía el Partido Popular? Bueno, no pasa nada, porque los que están ahora, pues son más guapos, son más guapos, son más elegantes, no, no se meten con ellos, pero lo mismo que se está haciendo ahora, y le podría poner ejemplos de cosas que se están haciendo ahora, el otro día le preguntaba, la semana pasada le pregunté a una persona, no voy a decir a quién porque no quiero descubrir a nadie, pero una persona que está dentro de lo que es el gobierno de Tele y le pregunté, ¿esto es tu hijo? Dime algo, porque yo no estoy al tanto, dime qué es lo que se ha hecho hasta ahora, de todo lo que se prometió que se iba a hacer, por favor, dime una sola cosa, para yo estar tranquilo, no supo decirme nada, pero yo me tengo que tomar esto de dos maneras, o esta persona no tiene ni bajotera idea de dónde está, con lo cual no se entera, y si no se entera no me puede decir lo que se ha hecho, o es que no se ha hecho nada. Una Carmen Hernández, la alcaldesa siempre nos ha dicho aquí en estos micrófonos, que su primer cometido era ordenar el ayuntamiento, que estaba, pues, con esos problemas en las nóminas. Si lo de las nóminas, si el pago de las nóminas, el retraso en el pago de las nóminas, lo hubiese hecho gobernando el Partido Popular, la que se hubiese montado en tela, como diría un antiguo concejal del grupo de gobierno de Nueva Canaria, no tendría parangón en España, no tendría parangón, si eso llega a pasar en tiempo de maricarme, por ejemplo, pero ha pasado ahora, no pasa nada, no, es que estamos organizando, es que estamos, no, miren, ni el ayuntamiento estaba tan desorganizado, el ayuntamiento cuando entró Maricarme en castellano estaba en tierra técnica, eso lo acaba de decir la misma alcaldesa ahora, no, miren, no se preocupe, si es que ya os sabíamos que estaba en tierra técnica dentro de Maricarme, usted no le está diciendo nada nuevo, ¿y qué hizo Maricarme? Intentar no ordenar el ayuntamiento, el ayuntamiento está ordenado, el ayuntamiento, porque eso es faltarle el respeto a los funcionarios, ¿qué están diciendo? ¿que es que los funcionarios no dan corte? ¿que están diciendo? ¿que es que los funcionarios tienen el ayuntamiento desorganizado? No, 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 el ayuntamiento hay que ordenarlo en lo económico, porque tenemos una deuda súper grande, una deuda fenomenal, y porque no tenemos dinero, pero eso no ocurre ahora, porque podemos disculpar a Carmen Hernández y al grupo de gobierno, podemos disculparlo, oye, no hay dinero, no se puede hacer lo que no se puede hacer, pero es que eso pasaba antes también, y cuando se acercaban, por ejemplo, los de ETEL, o los de las escuelas, los de las guarderías infantiles, y se ponían en la plaza de la mano a tocar el pito, y la zampomba, la oposición aprovechaba eso para, disparar contra el gobierno, si no paro ahora, los de los residuos sólidos, han hecho buena el otro día, porque no cobraban, ahora la van a hacer otra vez, porque no cobran, a partir de mañana, los servicios del cementerio, no sé quién los va a llevar, porque los monjes se van, porque no cobran, y ya está, el priorista está a la misma. Martín, si el concejal del cementerio me dijo, la última vez que estuvo aquí, fue la semana pasada, que todo le va bien en el cementerio. Sí, pues mañana me lo cuentan, ahora hay que meterle, el funcionario, empleado en el cementerio, porque los hermanos, como si llaman, sepan. ¿Me entiendes? Mira, lo que está pasando en el hogar de día, de la tercera edad, o de la segunda edad, o de lo que diga, como si llaman, ¿sabes que está cerrado? ¿Te transformas? Sí. ¿Y por qué no se, no están trabajando todavía? Están de reforma, pero no se está haciendo nada. ¿Y por qué eso no se hizo una previsión? Para ver dónde metemos a estos señores, y a esta señora, antes de cerrar. ¿Volvemos a lo mismo de antes? Si eso no llega a ser Maricarmen Castellano, ¿qué hubiese pasado en internet? ¿Qué hubiese dicho Carmen Hernández? ¿Qué hubiese dicho el líder de Alejandro Ramos? ¿Se hubiese formado la de Dios? ¿Pero lo hace Carmen Hernández? ¿Dónde están los medios de comunicación que criticaban todo eso cuando lo hacía el Partido Popular? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué es lo que tú ves? No pasa nada. No pasa nada. Retraso en las nóminas. No pasa nada. No es que estamos ordenando todo esto. Estamos ordenando. Bueno, estamos ordenando. ¿Qué pasa? Que hasta hace tres meses o dos meses no estaba ordenado. Porque la gente cobraba. Quizás la oposición no está haciendo ese trabajo de oposición. No, la oposición lo hace. La oposición lo hace. Lo que pasa es que el problema no es ya que yo siempre critiqué al Partido Popular por no saber vender su gestión. El problema es que aunque la quieran vender no hay quien se la compre. No hay quien la haga. Porque aquí se puede hablar con claridad. Pero aquí hay otros medios donde no. Pero entonces ¿consideras que el gobierno actual sí vende bien su gestión? Es que no necesita venderla. Ya se la venden otras. Por ello. No pasa nada. Carolina, es que tú llevas poco tiempo metida en esto de la política. Pero yo iba a la plaza de Amoá y me daba hasta pena. Porque la gente no sabía que cuando entró Maricarmen la guionavita estaba en quiebra. La gente no sabía que Maricarmen tuvo que obedecer a un plan de actuación que no venía de Maricarmen sino que venía de Madrid porque había que cumplir con los pagos y había que cumplir con una serie de cosas. ¿Crees que Maricarmen Castellano hizo un buen trabajo mientras estuvo gestionando? Yo creo que Maricarmen Castellano hizo un trabajo que le dejaron hacer y que no le quedó más remedio que hacer. Y a mí me molestaban muchas cosas que hizo Maricarmen Castellano como ciudadano. ¿A ti no te gusta que tú te suman el puesto de los vados? ¿No te gusta que tengan que cerrar las guarderías infantiles? Guarderías infantiles que por cierto Carmen Hernández en la campaña electoral lo tenía prácticamente como su bandera. Una de las cosas prioritarias para él era abrir de nuevo la guardería infantil. ¿Pero no es tan fácil? Pero si no es fácil para ella imagínate cómo sería también para el Partido Popular porque no te olvides que el gobierno de Canarias gobierna Coalición Canarias y en el camino gobierna Nueva Área. ¿Y tú que viviste informando de esos momentos de cierre de las escuelas? ¿Qué podrías contar de lo que... Pues yo dije lo que tenía que decir que era la verdad. Las escuelas infantiles no eran una competencia del Ayuntamiento de Tere. ¿Y no se podía evitar? ¿Ese cierre? Si tú si yo a ti te encargo si yo a ti te encargo si yo a ti te encargo voy a poner un ejemplo sencillito para que lo entiendas todo el mundo. Yo te digo Carolina vete a la dulcería tal y me compras allí te gastas allí 500 euros en dulce para celebrar tal cosa. Y yo me traigo el dinero y después te he hecho una bronca porque no trajiste los dulces pero yo ¿cómo voy a traer los dulces si no me diste el dinero? Ahí. Si el gobierno de Canarias no da el dinero evidentemente tú no puedes cumplir con la gestión que tienes que cumplir. Luego las escuelas se tienen que cerrar la guardería. ¿Hay ayuntamientos que han mantenido una guardería o dos abiertas? Sí. Y ahora ¿por qué no nos preguntamos de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de partidas que se quitan a otras concejalías para poder mantener abiertos esa guardería. No sale del aire. Entonces hay otras concejalías que están siendo perjudicadas para mantener esas escuelas. Bueno tenemos que tener en cuenta que Telde no es un ayuntamiento cualquiera. Telde tiene 104.000 o 102.000 o 103.000 habitantes. Si empezamos a quitar a recortar de aquí y de allá ¿qué hizo Mari Carmen? Pues Mari Carmen intentó con los coches antiguos que llevaban sin pagar impuestos un montón de años porque ya tenían más de una edad ya que pasaban a ser clásicos con coches viejos que si el impuesto tanto fue criticado de los vagos ella trató de buscar ese dinero sin echar gente a la calle de ayuntamiento y fue criticada fue criticada y a Mari Carmen Castilla le crecían los enanos en la casa de San Juan cada vez que pasaba algo sin embargo aquí hay los de la basura no cobran los monjes se nos van porque tampoco cobran y encima no tienen ni vacaciones las nóminas porque se llevan ajustándolas no sé cuánto el centro de mayores porque está cerrado pero ¿dónde están ubicados los mayores? hasta hace unos días no sé si ya lo hablan de suelto había una escuela en Logo Magui que no tenía el concepto no sé cómo se llama eso un sustituto un sustituto bueno no el concepto estaba ahí y no había un sustituto para ese para ese yo no sé si ya lo habrá o no pero que sí pero hay todo eso la diferencia está que eso pasa ahora pasaba antes pasaba hace 10 años pasaba hace 20 años todas esas cosas han pasado siempre en Carolina el problema es que la repercusión que tiene cuando lo hace un gobernante o cuando lo hace otro es diferente es diferente vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad y regresamos enseguida y voy a dar el menú de hoy de la cofradía de Dariarte Antonio que es un lugar que a ti te gusta mucho me encanta me encanta un saludo para Dani para Renzo y para la familia pues tenemos del primero a ver si lo pillo por aquí soma de mariscos encerrada mixta de segundo pescado frito o paella de postre helado o flan casero todo esto ya saben con la bebida el pan y uno de estos riquísimos postres por menos de 8 euros 7 euros con 70 regresamos de seguida charlando con Antonio Munche no se vaya con el chico